Ahora sí, en la categoría segunda los chicos de La Pampa llegaron a la final, los dos, ¿sí? Algo distinto, algo raro que no ha pasado hasta ahora, pero los chicos vinieron, debutaron, llegaron a un grupo de 8 o 9 muchachos y ellos dos, humildes, tranquilos, sin decir nada, sin boquear demasiado, llegaron a la final. Juan López y Alexis Moca, ¿dije bien? Ahora sí, no, por las dudas, le iba a decir Maxi de vuelta, ya no iban a tener que cancelar la nota. Pero bueno, los muchachos vuelen a Santa Rosa, así que con lo cual la final quedará ahí, en esa conclusión, los chicos van a cerrarla, damos fe con este video de que va a ser así, vamos a tener un resultado ya inmediato, pero bueno, queda la inconclusión de quién será el campeón del finalista, pero bueno, sin llegar a eso, Juan, contanos un poco, ¿qué pasó? ¿qué tuvimos en el fin de semana? ¿cómo salieron los partidos? Muy lindo torneo, la organización, la verdad, bárbaro, muy lindo el club, la verdad, increíble, las canchas muy lindas, todo, muy lindo nivel también, está bueno conocer gente nueva, así que bueno, la verdad, la pasamos bárbaro, acá le da un capo, muy piola, así que todo bárbaro. ¿Quién le da? Leandro, no sé más. Ah, hubo, hubo, verdad, el pibe que organiza hasta mea. No, porque a veces se iba, ahí está, no estaba, va a desayunar, vuelve, bien, bien, pero trabaja bien el pibe. Bueno, si lo dijiste vos ya está, queda registrado, muchacho, hay documento, no se puede decir que no. Pero bueno, bárbaro ahí, o sea, bien los partidos. Hoy, con Gato, que por ahí era el cuco, fácil, bien ahí, campeón de los drop, te dicen. O sea, el tipo se cansó de tirar magia. Hoy salieron todos, ¿no? Salieron todos, sí. Muy bien. Y Alexi, ¿qué se puede decir? Ah, también como dijo Juan, todo muy lindo. El organizador es un capo. Sí, el organizador es un capo, todo lo mismo. Si querés establecer la semifinal. Ah, bueno, hay que recalcar ahí, pará, pará, pará. Antes de empezar me tiraste que no, que no podía haber hecho ese comentario de quién era ahí, ¿qué pasó? Y ahora, hago el comentario, porque está Martínez, me dijiste que el sábado no podía ponerlo a él, que ganó, que pum, que pan. Ah, bueno, sí, ahora no lo podés ponerlo, a nosotros todos nos toca ya, ya está. Pero, ¿qué pasó? Por mi hijo, se jugó en cámara lenta el partido. No, el partido fue un partido muy, muy lento, muy lento, estirando, menos, sin güines, sin nada, todo para arriba, muchos ruedos forzados. Todo táctica. Todo táctica, sí, sí. Bien, sabías dónde jugarle. Abajo, donde el pobre tiene la pierna operada casi, o sea, ahí le tiraste, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vivieron los partidos? ¿Todo el fin de semana bien? Sí, muy bueno. Bien, muy bien, chicos. Nos celebramos porque lleguen, porque estén los dos en la final, porque es un gran mérito. Ahora van a recibir sus sendas copas, sus premios, sí, de Guido Tenis Pro, o sea, los premios de todos nuestros sponsors. Obviamente, queda la conclusión y el compromiso de ustedes dos a que, bueno, nos dejen a ver quién de los dos termina haciéndolo. Y bueno, los felicitamos a ambos porque, bueno, han logrado esta instancia y, bueno, la onda es la mejor, la de todo el grupo. O sea, excepto alguno que, bueno, medio pesado, pero bueno, dejamos ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero bueno, gracias por la compañía y esperemos, bueno, verlos pronto en septiembre o alguna de las otras fechas que tenemos en Pinamar, ¿eh? ¿Alguien dedica en el torneo? ¿Alguno anticipadamente? ¿Nadie dedica nada todavía? ¿No hay una expectativa? ¿Quién gana? Pará, ¿alguien firme acá? Está parejo el mano a mano. Sí, está parejo. ¿Cómo es el score, entonces? Dos uno reciente. Sí. Porque el dos uno fue, y bueno, puede ser, ah, pero va a ser allá, va a ser en la pampa, muchachos. Sí, hay que ser río, hay que ser río. Chicos, felicitaciones, gracias. Gracias.